Aquí estamos, miren, ustedes están acá abajo, creo que quedó perfectamente ordenado, organizado todo, creo que este es perfecto el orden en el que estamos, me parece que está bastante bien, se ve absolutamente todo y creo que no molesta tanto en la pantalla, ¿no? Básicamente ahora el chat aparece acá abajo, antes no estaba, el chat nunca aparecía, ustedes nunca estaban presentes en mis directos y parecía que yo hablaba solo con mi propia esquizofrenia, ustedes ven mis directos en Skate Games y parece que hablo solo con esquizofrenia, ahora están ustedes de testigo por lo menos de que no estoy loco, de que no estoy hablando solo, ¿viste? Puse arriba a la izquierda lo de la meta, la meta presente, abajo a la izquierda los puse a los Warriors justamente y bueno, uy, dije la palabra otra vez, Gara, ¿cuántas voy ya? Decime la aposta ¿Cuántas voy, Gara? Y acá arriba, ah, y acá arriba puse lo de los cofres gratis, lo puse acá dentro de mi cuadrado para que no ocupe más espacio Sí, pero te queremos así, loco y todo Cinco, ok, ¿no tienes esquizofrenia? Así tengo Ok, cinco, miren esto, esto también cambió Mírenlo, venérenlo Miren, ahora aparece la carta Antes no lo tenía así ¿Viste? Mejoras, mejoras, Javiwario, mejoras Garakpo111 quiere que veas los emotes Perfecto, Gara Gracias por romperme las bolas Pero, Javiwario, si no tienes que tomar las pastillas Hola, Zufali, ¿cómo andamos? Bienvenido Uy, ya me estoy empezando a tomar un poco la tos La tos La batería, Javiwario, me voy de tu baño, se me está acabando la batería Dale, Neymar, bajá las escaleras, no hay problema Vos anda nomás Bueno, vamos a cargar la partida La verdad, gente, no recuerdo dónde Pingo estamos Pero bueno, van a hacer memoria conmigo, ¿ok? Estábamos en el Palacio Midas Esta es una serie que habíamos pausado justamente Que no la podíamos llegar a terminar Porque empezamos a hacer tres directos semanales Pero como esta semana Coffee me dio vacaciones De un día Justamente Pudimos hacer otro stream más ¿Cuántos de no decir la palabra lleva, Javi? Javi, no vuelvas a hacer eso Cinco llegó, justamente, cinco Ahí está el contador, lo tienes ahí abajo Hola, Ivano Cota, ¿cómo andamos? Bienvenidos, saludos, saludos Así que sí, acá andamos ¿Se acuerdan que esto era como un lugar donde teníamos que bajar? Garakpo111 quiere que insultes Ah, bueno Hoy venimos Hoy venimos full cartas Voy a cargar la partida porque ya me rompí una pierna A ver Voy a intentar no hacerlo, Gara Pero vas a tener que llevar el contador El contador vos Es así Es así, Gara Zuf4G quiere que te rompas una pierna Ah, bueno Venían Tenían cartitas guardadas, ¿eh? Tenían cartitas guardadas, ¿eh? Por el culo de la Inco X de The Decree Sinks Qué tremendo Tenían cartitas guardadas de todo, ¿eh? Hijos de su madre Ok, voy a bajar despacito por la escalera Porque si me rompo una pierna Ahora tengo que dar cofre ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? Uno regresa a jugar Tomb Raider Y viene la persona Y le rompe la cara, ¿viste? ¿Cómo que siete? Oh no, maté a Javi Tremendo Qué tremendo Me va a fundir, Gara Me va a fundir Voy a quedar en la ruina Voy a quedar arruinado Bueno, hombre, ¿sabes qué te amamos? Sí, lo sabemos Lo sé, lo sé Lo sabemos, digo, lo sé A ver ¿Cómo le iba a decir? Si aparece un follow Porfa Avísenme No sé, tírenme una alerta o algo ¿Cómo estás, muchachos? Porque no me está funcionando la alerta del follow No sé por qué ¿Cómo estás, muchachos? Estamos muy bien Estamos muy bien Ya insulté, ¿en serio? Me estás jodiendo Me estás jodiendo Ya insultamos tan temprano Es que es increíble Es que es increíble ¿Ves? Mirá, ya me censuraron Uno Está fuerte la escrisa Bastante día A ver Yo me acuerdo que había sacado una foto acá A ver Lara, ¿vos te acordás? No, no me acuerdo Javi, Wario Esto es esquizofrenia A ver Yo me acuerdo que había sacado una foto Justamente para que ustedes me hicieran recordar Pero ustedes ni se acuerdan Así que yo menos A ver Son todas de Mortal Kombat Tekken Alone ¿Cuándo fue esta foto? Habrá sido el mes pasado Dragon Dogma Acá está Esta No, esta no Esta Esta Ok Es esto Esta es la puerta que tenía que abrir Según No sé Según el Javi Wario del pasado Según el Javi Wario del pasado Esta es la puerta que teníamos que abrir Y Omega 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 Y Ok Y Y Y Y Y Y Y Y Y de nuevo Justamente Esta es la que tenemos que abrir Ok Ahora tenemos que ir A las palancacas Y Y jalarlas Muchas gracias por el follow Chris Osumaki ¿Ves que nos salta la alerta? No sé por qué nos salta la alerta Tendría que saltar No entiendo por qué Nos salta la alerta Del follow Oh Ahí está No sé No sé por qué nos salta la alerta Algo anda mal Diría el cerdo Ok Ahora ¿Cuál irá cuál? Ahí te deje en la carpeta El pedazo Y tus necesidades Es Garakpo111 Dale Gracias Garak Luego del stream Entonces ya lo agregamos Eh Lo que sí El video De tu necesidad Lo tengo que buscar Porque no lo tengo A ver Vamos a pensar Que Arriba Es No Que abajo es Y Por ende Las tres del medio Arriba Así ¿Se habrá abierto? Mio y Mayun Le obsequian Dos cartas A que mi guión Bajo y a Zakan Y de tales Por favor Sí Sí se abrió Sí se abrió Se abrió Se abrió Confirmamos Se abrió Gracias Tus necesidades No son problema Mio Garakpo111 Literal Usó el fake beat Para crear el meme Ok Creo que le abrimos La puerta Justamente Ahí está Sí se abrió Perfecto Perfecto Dale Garak Si le puedes dar Al El cofresino Mio y Mayun Le obsequian Dos cartas Pasa el nightmare De la tomb raider Porfa xd Muere león What's done is done Uff Bien No me hizo nada Lo matamos facilito Palobi el león Listo Son graciosos Es que si Hoy vinieron Hoy vinieron Jajas Hoy vinieron Jajas Los warriors Se vamos a hacer Laburar A Gara Uff A ver Tengo 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 Para arriba O Hacia acá atrás ¿Qué es esto? Rocky 5 Más Rocky 2 Es Rocky 7 La venganza de Adrián A ver 3 Por Oro ¿Qué significa? Dantrex 4 Ever Quiere que no corras Por si Por si algo me faltaba Pero voy a guardarlo Porque ya veo que me muero Vamos a guardarlo Acá Listo Guardado Guardado A ver 3 Por oro ¿Qué? O sea Tengo que dejar 3 pedazos de oro Acá A ver Barra de plomo Pero estos son de plomo Bueno Me imagino que lo podemos Engañar Yo tengo 2 Bueno Vamos a buscar el tercero Y seguramente Se abre esta puerta Esta puerta De Lionel Uy 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 Neymar Uy Neymar La que me limpias De la que me limpias Neymar Uy Neymar De la que me limpias Me limpia Me limpia Increíble Neymar Mira todo lo que limpiaste Tremendo Neymar Tremendo Te van a odiar mucho Pero yo Te voy a quedar Llegaste tarde Dantrex 5 años tarde Ok Ok Quedó 7 y 1 Lo otro F por el Dantrex Que llegó tarde Ahora Cuando van a matar a A que me guión bajo Yazakani Usa cambio de carta Invocación de Javi Clown Pero 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 A que me Cambio de carta Invocación de Javi Clown Avatar Evolution Y otra vez Me pasó lo mismo Que con Javi Clown Digo Con el Robo Wario Ahí está Tengo que corregir eso ¿Cómo andamos? Warriors Bienvenidos nuevamente A un nuevo directo Siempre filtrando Nunca ir filtrando Está en mi sangre Desde ya te digo Siempre Como el Robo Wario Me pasó lo mismo La vez pasada También me había pasado Con el tema de 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 la transformación Es algo que tengo que chequear Pero bueno No se preocupen Ahora sí Bienvenidos todos ¿Cómo andamos? Es que son los Me van a estar pensando Pero Neymar Pero Neymar Neymar Venía tan épico Pero sale mal Al final ZU4G ¿Y ahora qué hago Neymar? ¿Ahora te parece gracioso? Me voy a caer Me voy a caer Por tu culpa El Javik Wario Aún no está No Está en fase De desarrollo Uy no te caigas Me da impresión Boludo Uy ¿Qué es esto? Está en fase De desarrollo Lo están construyendo Jael y Gara Así que Todavía no está No está disponible Pero Pronto lo va a estar Y pronto habrá más ¿Eh? No vamos a ser nosotros Tres nomás El Javi Clown Se extrañaba Allí en Cole Cena a Jiguara Muchas gracias Alen Cole ¿Cómo andamos? Muchas gracias Muchas gracias Eh No Sí Va a haber Va a haber otro más Uno que ya le puedo filtrar Directamente Estoy avanzando muy despacito Porque tengo miedo Pero uno que ya le puedo filtrar Pedazo de Boludo Es verdad No hay temporizador Y el temporizador Del Simun ¿Por qué no hay temporizador De Simun? Y no hay temporizador Del Clown tampoco No voy a saber Cuando me voy A ver Esperen Voy a volver a cajer Las cartas Porque si no No voy a tener Una noción del tiempo Se me va a ir todo volando La pinga Esperen Vamos a cajer Javi Clown De nuevo Ahí está Javi Wario Game Usa cambio de carta Invocación de Javi Clown ¿Dónde pingo Está Simun? ¿En qué deck estaba? ¿Se acuerdan? Ok No lo encuentro No encuentro Simun Acá estás En Street Fighter ¡Simun! ¡Toki va a acceder! ¡Ahora sí! No encontraba Porque iba No tengo temporizador Me voy a terminar matando Ahora no veo Me estoy Voy despacito Porque me caigo Y acá Si te caes Te rompes las piernas Literalmente Javi tienes que darle Mantenimiento A los streams Crisinks Sí Justamente Hay que darle Y los beats Eso es lo que queremos Desbloquear Justamente Para eso es la meta De los 75 Una vez que lleguemos A los 75 Ustedes podrán comprar Beats Y suscripciones Aquí en Kik Tres Y aquí en eso Tres 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 Ahí está Uy, ahora cuál será la puerta que me falta Esta la abrimos, ¿no, Warriors? ¿Ustedes se acuerdan si abrimos esta? Porque me falta una puerta Una puerta no abrimos Será esta Vamos a intentar abrir esta Porque, a ver, tenemos tres Tenemos esta Esta que está toda trucada Que hay que adivinar cuál es el último El último open it Y Esta Vamos a sacarle foto Porque no me voy a acordar Vamos, Clown 30 segundos más y ya vuelves a la normalidad X del Nightmare Sí, sí, la verdad es que Estoy haciendo tiempo porque acá estoy En un campo abierto Entonces estoy bastante bien Pero igualmente me sigo confundiendo Ahí está Al fin Al fins Listo Ya estoy Ya puedo combatir Ok, vamos a ver Vamos a tener que revisar todas Una por uno Y recordar a ver si estuvimos ahí o no Hop Salta, Lara Salta, salta Vamos bien, vamos bien Vamos bien Salta, Lara Salta Hop 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 Ok, a ver Veamos Let's see Let's see Ok, tenemos este Este le podría bajar esto solamente Ya sabemos que Omega es hacia arriba Warriors Omega es hacia arriba Y es hacia abajo Ok, ahí en teoría se tuvo que haber abierto ¿Te abriste capó? Sí, se abrió Perfecto, vámonos Uy, pensé que me partí la pierna Usted no aprende Oh, nice 50 ya para el nivel 2 ¿Ven? Es adictivo esa cosa Ya los veo a ustedes ahí Rankeando Y es más, gente Es más Mani, mani Gracias, mani, manito Gracias por no Por no volverme loco Como les iba diciendo Es más Yo voy a hacer un ranking No sé si semanal O mensual Y voy a recompensar A los tres Warriors Que estén mejores Ubicados en el ranking Ya sea semanal O mensual Tengo que pensarlo bien Ah, esto ya lo hicimos Este lo hicimos ¿Se acuerdan? Este sí lo hicimos Sí, este lo hicimos Me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo que eso fue un huevo Pero lo hicimos Eh, Tachikomakuro Muchas gracias por el follow Bienvenido o bienvenida Saludos y bienvenido al stream Ya somos 59 Warriors, eh 59 Muchas gracias Muchas gracias Vamos que se puede Vamos por ese afiliado Vamos Bien, este ya lo habíamos hecho Entonces ahora nos quedan dos Nos queda el El que está todo así Todo medio ¿Qué es este? Y nos queda Justamente Este, ¿no? Sí, este Son dos omegas Y omega y y Creo que es este Yo creo que este no lo hicimos Vamos a verlo Muchas gracias por el follow Denle la bienvenida A Justamente Tachikomakuro No sé si me albureé Porque es medio raro el nombre, eh Tachikomakuro No me habré albureado, ¿no? Con el nombre Ya veo que dice la gran Raiden Hola, buenas noches Jonathan Miranda ¿Cómo andamos? Vamos No me habré albureado, ¿no? Ya veo que me albureé con algún nombre A ver Veo lo lejos, ok Dioses antiguos ¿Dónde estáis? ¿Por qué me abandonáis? ¿Por qué me abandonáis? No me abandonéis Dioses antiguos Ok, tenemos este que es entonces Omega, omega Y Omega, Y Ok Omega era arriba Entonces Omega Omega, omega Y Omega Y Bájalo, Larita Gracias, corazón Hola, Tatiana Buenas noches ¿Cómo andamos? En teoría debería haber abierto A ver, sí Abrió las puertas de tu corazón Perfecto ¡Vámonos! Hola ¿Cómo andamos? Estoy aquí en contra de mi voluntad Invocada por la señorita Akemi Yasakanis Claro que sí Eh Oh Javi Te mando saludos La Kino-chan Muchas gracias, Kino Saludos Decirle que se crea una cuenta de Kiki Que me siga Así llegamos a los 60 Le pedía, viste Le mangueaba Ya que estaba Le mangueaba Saludos a la Kino Abrazo grande Eh Creo que acá ya estuvimos también Warriors, eh Me la juego a que sí Me suena a que sí Sí, acá ya estuvimos también Ok Eso nos deja solo un Lugar donde no estuvimos O por lo menos eso es lo que yo creo Que nos queda Que es This This fight will be the last Que puede ser cualquiera de los dos Pero Tocará probar uno de otro Hasta que lleguen A ver Payasito Di un buen chiste Más vale que sea bueno Uy Me agarras Me agarras en pelotas No tengo No tengo nada preparado No No tengo nada preparado Pero Bueno ya te había seguido antes Pero recién me entero Que también tienes kick Muchas gracias Tachicoma ¿Cómo andamos? Muchas gracias por el follow Se aprecia muchísimo Es más Te vamos a dar VIP Como tal y como prometí A toda la gente Que me Que me está siguiendo Antes de los 75 Gana automáticamente el VIP Así que si no tienes tu VIP Reclámalo Reclámalo Como Porque es tu derecho Es tu derecho de trabajador Ahí lo tienen Ahí tienen todos sus coronitas Oye la cucha Me cagué todo Perfecto Perfecto Se lo llevó el gobierno Oiga no me saludaste Payasito Hola mani manito ¿Cómo andamos? Ahora te saludo Hijo de su madre Eh Ahí estamos Ok Tenemos entonces Vamos a probar con Omega Me gusta la Omega 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 Y Omega Omega Y Y Eh Y Y Y El último Omega ¿No? Entonces este lo bajamos Es Y Y Y el último Omega A ver si abrió Y si no Esa Es el otro Cuidado Lara No te vayas a caer Si abrió Perfecto ¡Vámonos! ¡Let's go! Casi me mato Bien Pero Lara Corre Ahí está Abrió Abrió Por cierto, si se preguntan a los que van llegando Por qué estoy como un bituber de payaso Es porque activaron esa carta que ven que dice 36 minutos, 37 segundos Y así, y va reduciendo Bueno, cuando termine ese tiempo ya me van a dejar de escuchar con voz de pito Y con este payaso Es algo para que la gente Interactúe justamente Ok, vamos Listo Espectacular Tachicoma Muchas gracias Acá no estuve, acá sí no estuve Confirmamos, no estuvimos Ok Puede haber enemigos acá, hay que pelar las armas Yo diría, es más, vamos a guardarlo Porque en este juego no me fío No me fío, no hay que fiarse de ningún pingo De ninguno, vamos A ustedes le dejaron cambiar de perfil A mí no me deja, ¿no te dejó? Izquierda o derecha Subo o bajo Vamos a subir primero Sospechoso, sospechoso Sospechoso todo este templo En cualquier momento viene una Una lanza y me atravesa el pecho Estos templos siempre están llenos de trampas Se me hace que viene una lanza en cualquier momento No, no, no Bueno, no fue una lanza Pero sí, me rompí una pierna Y básicamente me quebré, me quebré la cabeza Eh, F en el chat Menos, menos mal que lo guardé Menos mal que lo guardé Dios mío Ok El camino de arriba no era la opción O capaz si lo era El Knaidmer ha activado esta carta El payaso enegrado 1 de la televisión humorisitka PTT 26 para los 75 Entendí, el payaso negro ¿Cómo? ¿Me estás diciendo negro? Vámonos Sí, yo también entendí El payaso enegrado Digo, ¿cómo? ¿Cómo me dijo? Sí, porque esto está así Como 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 raro ¿Para atrás será? Ah, mirá, era una Cosa que podía jalar Mirá, mirá Eh Se acaba de Tremenda corrida de Javiwario Se acaba de caer algo muy pesado Eh, quiero que saber ¿Qué es? A ver No sé, no sé ¿Qué carajo era, eh? Eh, what the fuck Ok, eso es bueno Porque ahora no me voy a romper las piernas arriba Bien, tenía que ir abajo primero y después arriba Que creo que cayó arena Creo que es arena, eh Pero no sé por qué sonó como si fuera un Un edificio que se cayó A ver Es... ¿Sí? ¿Qué es esto? Es como arena, pero Pero raro A ver Ah, me rompí una pierna Genial Bueno, no pasa nada Un poquito de... Un poquito de daño Uy, sí, sí pasa Tenía que saltar ahí Sí, es harina, eh Es harina Pero ¿A dónde? ¿A dónde tendré que ir? Che payaso pelotudo No pusiste el Javiwario negocio A... Caracpo 111 ¿Cómo que no lo puse? Sí lo puse Para ti Sí lo puse, creo Debería estar, ¿no? El Javiwario negociando Negocianding Mmm... Ok, ahí hay un lugar donde ir Alto Y ahí también Pero no veo el objetivo de esto ¿Será este pilar? ¿Arriba de este pilar estará en lo que necesito? Ahora pruebe el navegador Dale, Tatiana Pruebe, pruebe ¿Qué decía el título? Javi, creo que no pusiste el bot de Streamlots Crissinks Ah, el bot de Streamlots No lo pude traer a... A... A Kik Lamentablemente No está el bot No lo pude traer conmigo No admiten bots De Streamlots Acá en Kik Lo intenté traer Pero no se puede Una porquería Pero bueno, igualmente... Bueno, lo intentamos Pero igualmente... Justamente... Eh... Lo tendremos ahí Yo tengo por suerte La cosa de actividades y tal Entonces... Yo sé que eso ayudará Mucho más que nada A Gara Pero bueno Capaz que en una futura actualización Sí se pueda Ok, lo que tengo que hacer es Ahí Saltar acá Me parece Después allá Y después de ahí Ahí Es una locura Me parece que es así Creo No estoy seguro La verdad Pero es lo único Que me viene a la mente Ahora mismo La verdad ¡Hola Kino-chan! ¿Cómo andamos? ¡Bienvenida! Una sub más estúpido O-O-O-O Garakpo111 ¡Oh! ¡Ah! Bienvenida Kino ¿Cómo andamos? Muchas gracias por apoyarme acá En Kik también Ya somos 60 ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡60 de 75! Faltan 15 personas Gente Solo 15 personas más Llamen a sus hermanos Llamen a sus hermanos A sus hermanas A sus primas A sus primos A sus madres A sus padres A... Multicuentas esquizofrénicas Quise decir payaso número uno De la televisión humorística No sé por qué negrado uno El Knoimer No sé por qué negrado uno Después lo hice de nuevo Encima Ya ven a sus esquizofrénicas Multicuentas Y lo logramos ¡No! Se rompió la pierna de vuelta ¡Lara! Tenés un trabajo Garakpo 111 ¿Gara estás bien? Como que muchos ¡Oh! Muchos ¡Oh! Y mi VIP, señor Muy buena Muy buena Muy buena ¿Cómo se llama? Muy buena forma de De decir De cobrar algo, ¿eh? Me gusta que me digan señor Díganme señor A ver ¡Bip! Ahí lo tienes Ahí lo tienes Tienes que equipártelo igual Es como un ítem Literal Tienes que equiparlo A ver Mira Javi Aquí tienes Ok, vamos a tomar No te preocupes No me van a ver No tengo animación tan avanzada Como para tomar agua Pero lo vamos a hacer Hora del spam Gente de Kikus En mi código de creador Garakpo 111 En Epic Gracias Hijo de puta Que grande Vámonos Cae arena Cae No cambió el título ¿Qué están intentando cambiar mi título? ¿Title? A ver, fíjate si cambió ahí No, no era Creo que no era ticle O si era Buena puntería Ah, sí, sí cambió Cambió, 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 cambió Confirmo Cambió, 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 cambió Cambió, cambió, cambió Sí, confirmo Qué buen meme Muchas gracias a mí, señor Javi No hay problema, Kino-chan Un placer A pleasure Suena mal eso, pero sí No sé cómo llegar ahí Es que tengo que saltar Voy a subir Voy a guardarlo ahí Antes de saltar Y romperme las piernas Las piernas que sean necesarias Eso me hiere, Kino Lo sé, lo sé, Lara Sé que te hiere Pero hay que romper las piernas Que sean necesarias Para salvar esta compañía A ver, déjame ver Hola, Jair Moss ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda? Jair Moss, tengo noticias para ti He conseguido la regadera En Taste of Arise Jair Moss me dio los tips Para conseguir un arma Que es una regadera Y lo vamos a usar como carta Porque literalmente es una regadera Literal Y conseguimos gracias a Jair Moss Un nuevo traje para los personajes De Taste of Arise Traje de granjeros Para todos Y también Estoy intentando Conseguir El traje de toalla de baño O sea, básicamente Imagínense a los personajes De Taste of Arise Pero solo tienen Una toalla puesta Solamente se ponen Una toalla Ese es su traje Así que lo estoy Intentando Javi, ¿leíste beep A celulítico? ¿Sí? ¿Se lo di? Ahí está No lo había puesto No lo había puesto Ahí está, me parecía Sí, sí, sí La había ido Así que bueno Eres un enfermo Amigo Esa es la que más van a poner Muy seguramente sí Pero todavía no la consigo Porque no sé No sé cuál misión es Porque dice que tengo que hacer una misión Y no me sale todavía esa misión Pero bueno, lo vamos a intentar Oh my God Esto va a ser épico Papus Me juzgan sin siquiera conocerme Muchas gracias por el follower Jorgs Jorgs 2.0 me sirve Usted no diga nada Es Jorgs Hola Jorgs, ¿cómo andamos? 61 de 75 Vamos que se llega Let's go A ver, es que esta mierda No, me va a... Me mató Lo cargo antes de matar Antes de romperle la pierna A Lara Lara, salta Espectacular, Lara Ok Ok, Larita Ok, Larita Ok, 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 ok Veamos el panorama Veamos de panorama Tengo que llegar hasta ahí Ok, vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Porque cada asalto es letal No sé por qué Negrado 1 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 Garakpo 111 No Las risas no faltaron Ya lo quisieron Muchas gracias afición Este es para vosotros Si No No Me equivoqué La concha de la lura Lo guardé en vez de cargarlo La puta madre Ahora tengo que saltar de nuevo A ver Pedazo de boludo Ay, no te puedo creer Sí Creo que sí Pedazo de boludo Sí, la concha Uy, Dios ¿Cómo llegué acá y no me caí? No sé Siento que me muevo y me caigo No, no, no ¿Para atrás? Ok, 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 Larita Perfecta Pedazo de boludo Ay, Dios mío Para la gente nueva ¿Ven todos esos memes Que está poniendo la gente? Eso lo utilizan Con las cartas de Streamlux Son unas cartas que Ni siquiera No salen dinero Literalmente las doy gratis Así que Con que se creen una cuenta Ya pueden conseguir Para tirar sus memes ahí Por si quieren, eh No me parece Que este chico sea muy listo Sí soy Uy, Dios mío Llegué Esta alerta Creo que es de Twitch Si no me equivoco De alguien que está Canjeando sus puntos ahora Así que Gara A mí aplica lo mismo Que en Twitch Vamos más para atrás Despacito, Lara Ahí Ok, vamos a guardarlo Porque Acá me caigo 8 veces Acá me caigo 84 veces A ver Guardamos Me confundo A veces no sé Si estoy mandando Sticker o qué cosa Literal Tienen los emotes También ahí Que son como 60 Lo logré Lo logré Increíble Ahora Lo peor de todo Es que este es un salto De 2 metros Lo peor es que este es un salto Pedorro de 2 metros Y seguramente voy a fallar Así que por las dudas Los vamos a guardar de nuevo Pero Javi Guario Grabás Luego de cada paso que das Sí Porque literalmente La cagamos Bien, perfecto Uf No estaba seguro De si lo iba a poder Recuerden usar las cartas De Stramlots En Ga Javi Guario Game Gracias Warriors En el hashtag Subí un tuto De cómo activar Los iconos En Kick el Nightmare Eh, ojo Porfagara Porfagara Si le puedes dar También A Yorks Que le debemos Esto, acá me caigo Macaco Muera Macaco No, murciélago De mierda Me va a matar el murciélago Me va a matar el murciélago De mierda No, murciélago Morí Dios Me van a matar Me van a matar Me van a matar Morí Macaco Macaco Mateo un macaco Vení otro macaco Tengo bananas Monito Tengo bananitas Hijo de su madre No viene ¡Mirí! Listo Palobio el mono Muy bien Ahora hay que saltar Pero antes Como saben Lo vamos a guardar Por supuesto que sí Javiwario Paso que doy Paso que guardo Muy bien Cofre de qué Eh El que sea Gara es que ayer Cajé los puntos de canal Y no me lo dieron ¡Dale! ¡Dale! De Tomb Raider Si querés, Gara No hay problema Dale de Tomb Raider Dale uno de Tomb Raider Nomás y ya ¡Uh! ¡Uf! Casi me mató Ok ¿Abajo me voy a morir? Uy, abajo veo balas, eh Veo balas Y creo que hay algo Para curar Pero Después no sé Cómo iba a ser Para subir Así que Bien que haya saltado así Ok Acá hay agua Más puntos del canal ¡Uf! ¡Chat! Cuando canje en puntos del canal Si pueden decir Quienes son Porque no No nos estamos viendo Justamente por el chat ¡Qué verga! ¡Salí ahí! ¡Uf! Yo uno nadando Tranquilo Yo le doy el Tomb Raider Porque quiero No porque me decís N grado 1 N grado Barra vertical Garakpo 111 Bacá amigo No te calientes Estos malditos cocodrilos De pingo Estos Kinkaruls Malditos Kinkaruls No es que no viene, eh Cagón Vení, cagón Vení Veo agua Veo agua Veo sangre Veo agua Veo sangre Le pegué, le pegué Algunos tiros le pegué Es que no me conviene ir Porque literalmente Debajo del agua Me hace Me hace bosta Mataste a Rola Maté al Kinkarul De Rola, si Soy experto Matando Kinkaruls Si lo puedo ver En Twitch Gracias Dale, gana Dale, dale Buenísimo 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 ¡Uf! No, eh No sé si No sé si No, no le puedo dar De acá Ok, vamos Ahora veo Que hago Pero No te tires Lara Te llegas a caer Y morimos Literalmente morimos Te requebras Tus 84 piernas Y morimos A ver Que hay acá No pases por el agua Acá hay algo Como que va a caer Como que cae Como una cascada Una cosa así Ok, creo que tengo que ir Sí o sí Donde está el cocodrilo No encuentro El pedazo de boludo En el memes deck No está disponible Ese Y Respuesta ingeniosa Tu madre Y tu madre No están disponibles E negrado 1 N Grado 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 5 Galacto 111 Vamos E negrado 1 N Grado 1 N Grado 1 ¿Cuántos negras te? Uno Ok, listo, ahora sí Ya matamos a los cocos Salimos de las guaguas Jaius, ya se van a encontrar la visión para los trajes de toallas Te mando los tips pronto Dale, ya, hermoso, muchas gracias Así ya estoy listo para cuando el próximo stream Súbele Súbele la radio Uy, uy Uy, se me volvió a Lara, ¿eh? No, por acá no era Ok, siguen cajeando puntiños Les recuerdo que por ver El stream también consiguen puntos para canjearlos justamente por los mazos Que hacen diferentes cosas Acá en este canal de JaviWarrior El JaviWarrior Pero ahora que está controlado por el clown Ax A mí me decepcionó mucho Gara Yo les voy a contar una anécdota Yo no lo podía creer Se me cayó un ídolo Gara tanto que rompe las bolas con el Ax Ustedes saben que no usa desodorante Ax No, se me cayó un ídolo Dice, no, uso Rexona ¿Cómo que usás Rexona? Capo, todo el día estás rompiendo las pelotas con el Ax Y no lo usás Y no usa esa marca desodorante No, no, tremendo, ¿eh? Se me cayó un ídolo Se me cayó un ídolo Confirmamos Eh, a ver Voy a guardarlo Porque voy a fallar 84 veces Ya me veo Partida número 90 Vamos ¡Hop! 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 Lo está bien Ok El primer ¡Hop! Estuvo bien Pero el segundo ya Ya estuvo mal ¡Hombre! Tráiganme ese cofre Pero, ¿cómo hago? Porque se desliza Algo estoy haciendo mal Pero no sé qué es El karma Me dice la otra vez Eso lo hacen con los puntos del canal Pero en Twitch Igualmente lo pueden hacer Con los puntos del canal de acá, ¿eh? No, me caigo Me caigo en tus brazos Lo pueden hacer con los puntos del canal acá Pero tienen que tener 500 mínimo No sé cuántos tienen ustedes También debería sonar la alerta Cuando los canjen No, no llego Algo estoy haciendo mal ¡Hombre! Tráiganme ese cofre Otro cofre más ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Jesucristo! ¡Mi salvador! ¡Sálvame! ¡Uh, no te la apartas, Lara! ¡Espectacular, Lara! ¡Muy bien! Bien, no te caigas, boluda, ¿eh? Bien ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Conseguí balitas! ¡Tanto por balas! Bueno, no me sirve Bien, vámonos Ok, ahora tengo miedo Porque sinceramente No sé para dónde pingo ir La verdad Les doy 100% sinceros Están en directo y no me llaman ¡Hola, Blazes! ¡Qué verga fue lo que dijiste! Es que, es que sí, ¿eh? Es que hay que avisar Hay que encontrar una manera de avisarle a todos Esa manera tiene que ser Discord Voy a hacer lo posible para que Discord les avise Cuando esté en stream A ver Vamos a poner VIP Y le vamos a dar VIP a Blazes Enséñenle a Blazes cómo ponerse el VIP, gente Bien pensado, Woody Sí, tengo que hacer una manera que les avise Porque como No todos tienen la aplicación Instalada en el teléfono No les va a avisar Igual a mí me avisa, ¿eh? Cuando hay un stream Me avisó ¿Por qué? ¡Felicidades! Se escuchó como un macaco Yo si me tiro acá me muero, ¿no? Sí, hay un macaco ahí abajo Bueno, primero vamos a guardarlo Primero a guardarlo Ahí está Guardamos Buenas Blazes, buenas No te mueras, Javi Guardá Sí, lo guardé Primero vamos a guardarlo por la duda Garakpo111 quiere que grites Ok, ya mi voz está lo suficientemente muda Así que escuchen el grito más agudo Que van a escuchar en su vida ¿Ok? ¿Preparados? ¿Listos? Listo Uy, no morí de casualidad ¡Vámonos! Me va a matar, me va a matar, me va a matar Me mató Menos mal que lo guardé Menos mal, George ¿Ves? Te dije Menos mal Ok, tengo que ir por ahí Pero despacito Hay que bajar por acá despacito Despacito Me tengo que romper la pierna un poquito Me rompí todo el abanico Sí, ahí había balas Un mod considerado buena persona Buena persona, buena gente Que le diga a Blaze ¿Veis? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ponerse aquí? ¿Lara está bien? ¡Lara! Le quebramos un hueso a Lara Vámonos Vámonos Corre, Lara Corre, corre, corre Hijo de tu Corre, corre, corre ¿Viste eso? Así se esquiva ¿Vieron ese ultra instinto? Saquen clip, por favor De ese ultra instinto Por favor, se los suplico Pero, ¿viste? Es que es tremendo Cómo lo esquivé Hay que evitarlo Y ponerle la canción Del ultra instinto Literal, ¿eh? No, tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo Si acá también pueden sacar clips Es exactamente igual a Twitch La plataforma Es muy similar No puedes matarme Soy como una cucaracha No me muero, me multiplico Tengo a Dios de mi lado No oyes, perra Ok Ya matamos al macaco Ya agarramos toda la cosa Ahora A ver cómo se siente Pensé que pasaba Pero no Había una pared Me siento como Harry Potter En la cámara secreta Cuando va corriendo Con toda la pared Y se parte la madre Pero vamos a guardarla Mio y Mayu Le obsequian dos cartas A Tatiana 9.715 Porfa, Gara Cofresiño para Tatiana Hoy, Gara, está laburándin Hoy laburándin mucho ¡Escucho! ¡Muere, macaco! ¡Muere, macaco! Murió Espectacularmente espectacular ¿Cuántos macacos son? Escucho otro, ¿eh? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Se lo escucha, se lo escucha, se lo escucha Macaco ¡La escucha! ¡Dios! ¿De dónde salió? Me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar ¡Dios mío! Sobreviví de pedo, ¿eh? ¡De pedo sobreviví! Vamos a curarnos Ah, mucho mejor Me salió de la nada, ¿eh? Me cagó todo Maldito macaco Me hizo hacerme los calzones el macaco Ok, a ver Este es un callejón sin salida Pero acá veo algo raro No sé si podré A ver, tengo miedo de caerme Vamos despacito Mirá, allá hay algo ¿Lo ven? ¿Cómo llego ahí? A ver Hmm Allá hay algo Ahí Pero, ¿cómo se llega ahí? O sea, ¿tengo que ir ahí? Llegar a alguna De alguna manera tengo que llegar a esa plataforma Pero no tengo idea ¿Será corriendo? Y se escucha otro macaco Como si estuviera uno arriba O abajo No sé Ok, ¿vamos a guardarlo? Sí Vamos a guardarlo Porque ya veo que me voy a romper otra pierna Y vamos a intentarlo Justamente Saltando así a lo loco Es que quiero que no llego Quiero que no llego A ver No Y me partí una pierna No, no llego Es que es imposible el salto A ver Hmm Hay que pensar Pensemos, Warriors Pensemos Usemos la cabeza Pero no Pero no Mi cabeza A ver Me la partí Usamos la cabeza de Lara Literal Hmm ¿Cómo será? No Pensé que me moría ¿Eh? Como que tengo que ir por abajo Subir Y ahí agarrar eso Igual es como un botiquín medio raro ¿Eh? No sé si sea por acá ¿Cuáles eran los beneficios en Twitch? Nunca tuve un VIP en Twitch Pues nada Que simplemente Si algún día Pasara algo Que yo pusiera solamente el chat en modo VIP O en modo subs O en modo emotes Tráiganme ese cofre Básicamente los VIPs pueden hablar siempre Evitan cualquier baneo Muchas gracias por el follow en YouTube Evitan cualquier baneo básicamente No permitiré que me excites de nuevo vieja sabrosa Eh... Pero no los anuncios Exactamente No Los anuncios no lo evitan Acá sí Como se dan cuenta En Kik no hay anuncios Bien Lo único que me Me llama la atención de Kik Y es que quiero saber Cuando lleguemos a los 75 Es justamente Eh... ¿Qué beneficio les da a ustedes Tener suscripciones? Porque en Twitch El beneficio es Justamente No ver anuncios Pero acá en Kik No sé Les pagan Te va a girar Acá no sé qué será Bien Bajé bien No sé si tengo Tenía que hacer esto A ver Está Lursus Rascándose el culo Luego de De joderme Todo el otro día ¡Ahí está! ¡Macaco! Me partí la espalda Dios Me encerró bastante Maldito macaco A ver Vamos a ver Por acá A ver si hay algo Investigando Investigando Dinero Lo sabremos cuando lleguemos a los 75 Exactamente Exactamente A partir de los 75 Es terreno desconocido para mí No sé nada No vi nada No vi nada Y si estaba ahí Estaba dormido La verdad Así que no No sé No sé No sé Ok Acá están los murciégalos Que habíamos matado antes Acá es como que cae algo Pero me falta un lingote de oro Te embarga Porque por ejemplo Hay suscripciones en Streamluts Manny Manito ya la ha comprado justamente En otras ocasiones Las suscripciones de Streamluts justamente lo que hacen es Que ustedes puedan poner emotes o cartas exclusivas En el canal Como el de Lo suponía Que eso no lo tienen Viste todos Solamente es Literalmente El Con la sub de Streamluts Eso salta Lara Muy bien No te partas una pierna Me parece que no puedo llegar ahí arriba Me parece que no tengo Si dejas caer un resorte aquí Un millón Me faltan por tirar Sus cuatro Si dejas caer un resorte aquí Un millón A los 75 nos ponen anuncios Dice Quirofante Te imaginas Yo para atrás Se ve para adelante Muy bueno esto Pero no me sirvió de nada Igual es una Cosa para curar Javi Yo sé que pasa A los 75 por el culo De la Inco X De Dantrex 1 Hija de puta Ok Vamos a investigar por acá Javi pregunta Para prender fuego Le dices Aguacate o palta Palta Lo siento brothers Aguacates Que es un aguacate Que es eso Que es un agua Es un agua Guate o que Que les pasa Por que agua Que tiene de agua Uy Vamos a empezar La segunda guerra mundial Salí Y no conseguí Absolutamente nada Es decir Estoy como al inicio Pero ahora Pero ahora con más preguntas Que nunca Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora que procede Maté todo No había nada Sinceramente Que pudiera De agua Por la cantidad de agua Que requiere su árbol Ah mira Todos los días Aprende algo nuevo ¿Y por qué le decimos palta? Porque se hizo chido Literal No tengo No tengo explicación científica A ver Estoy preocupado por Lara Porque no va a avanzar Estamos perdidos ¿Sí? No quería decirlo Pero sí Estamos perdidos Es que el tema Justamente Dioses antiguos ¿Dónde estáis? ¿Por qué me abandonáis? ¿Por qué me abandonáis? Dioses antiguos ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo fin Llegamos ahí? Me pasé Malditos niveles Es que encima Ahora no sé Dónde estoy Igual Javi ¿Quieres sentirte Aún más perdido? No me digas Neymar ¿Qué tenés? No te digas Que tenés Otro simoon Neymar Eso es ilegal En cuatro países No podés tener Otro simoon ¡Eso es ilegal! Es ilegal En ochenta países Neymar Ok En la parte En la parte En la parte donde vine Acá me caí Hay niveles como en Discord ¿Serán igual de inútiles? No serán inútiles Ya que planeo Justamente darles un sentido Planeo Que al final Que al final de cada mes Justamente premiar A los que A los que tienen El nivel más alto Que son los que más interactúan Y tal Dándoles No sé Cofres O algún que otro regalo Justamente La canción de Despacito Fue hace siete años Mierda Me siento viejo Peor aún Que la estoy cantando Estoy perdido Bueno ¿Quién se quiere Ganar un globito? ¿Quién se quiere Ganar un globito? Miren Yo le voy a dar mi contexto Yo tengo Justamente Dos lingotes De plomo Me falta uno Necesito tres Me falta encontrar El tercero No sé por dónde está Así que si alguien Quiere ganarse un globito Será la persona Que me guíe A mi destino Llegaré Saltando de acá Me la juego Plata o plomo Ambas Creo que sí llegaba Salté un poco antes Creo que sí llegaba A ver Vamos de vuelta Bueno Esto que acá Cabe todos los caramelos Raros que tengo De Pokémon escudo Caramelos raros Estúpido Tremendo 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 Lo logré Lo logré Subí Lara Perfecto Lara Perfecto Conseguimos Conseguimos Botiquín Perfecto ¿Y ahora? Pues ahora Bajamos ¿No? La put Y venía el mono A profanar mi cadáver Pero Javi No te mates Perdón Vamos ¡Ahora! ¡No! Lo odio Maldito macaco Vamos Esto va a ser Lo último Que vas a hacer Javi Clown ¡Vamos! ¡Tú puedes! Bien ¿Bien? ¿Mochilita? Mochila Mochila Vamos Vamos Para atrás ¿Me puedo colgar? Uy Dios Si podía ¿Cómo se llama el nivel? Ahí te digo Pero no te agarres Querida O sea Si agarrate Pero no te agarres Ahí está Muy bien Y ahora nos bajamos Nos bajamos Tranqui Despacito Ahí te digo Ahí te digo Ahí te digo El nivel Ahí les digo El nivel Como se llama Para que Quien 14 13 12 11 Me voy a ir Warriors No me quiero ir Señor Stark Ya casi lo logramos Me queda poco tiempo De vida Warriors Vamos a Taiji Adiós Warriors Gracias por invocarme Guapos Bueno Acá volvió Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ay, perdón, ahora sí Me había quedado la voz de pito Ahora sí Bien, Javi Clown, me lograste llegar hasta acá por lo menos Me sirve Ahora, ¿dónde pingo estamos? No la cagues, Javi, Wario, ¿eh? No cagues el esfuerzo del Javi Clown Escucho murciégalos Hola, Tatiana, ¿cómo andamos? ¡Eh, pero la! ¡Para, murciélago de mierda! No, me cagó todo Me cagó el murciélago este Me cagó todo, me hizo caer, me lo odio ¡Qué murciélago culero! Me cagó la vida Literal ¡Uh, y esto! Cuando tengas los tres lingotes Llévalo a las manos de Midas Dantrex 1 ¡Ah, pero tengo dos! Tengo dos A ver, para Vamos a guardarlo porque Buena puntería, viejo choto Gracias Gracias, creo A ver, esperen Porque tengo Tengo dos lingotes falsos Dos tengo ¿Los tengo que poner en las manos de Midas a esos lingotes? ¿Será? ¿Tengo que hacer eso? Miren, tengo dos El tercero no sé dónde está Eso es lo que me falta, ¿ves? Barra de plomo Tengo dos Me falta una Y el nivel se llama Acá está Palacio Midas Se llama No me Midas Justamente Palacio Midas Otro murciélago A romper las bolas De nada Romper las bolas los murciélagos ¿Eh? ¿Viene un momento? Joder Ok, vámonos Vámonos Ya busco Dale, gracias Palacio Midas Me falta el tercer lingote en teoría Vamos a ver si lo de Dantrex Seguramente lo de Dantrex sea cierto Macaco ¡Ahí viene! Bien Murió Uf, casi me cagó, ¿eh? Casi me ha cagado Pero me falta justamente Como les digo Me falta uno Un lingote One lingote Ok, vamos Le sacó 73% manco, ¿eh? F por el blazes Ok, creo que es por acá River Mortis Muchas gracias por el follow Bienvenido ¿Cómo andamos? Vamos que se logra, ¿eh? Vamos que se logra Vamos que se logra ese afiliado Muchas gracias por el follow No sé por qué No sale justamente Las alertas Te juro que No los entiendo Vamos a darle Bip Ahí está River Mortis Muchas gracias por el follow Bienvenido A ver, voy a ver Ya vamos 62, ¿eh? Ojito ahí 62 Ahí está Vamos muy bien Vamos muy bien ¿Y esto dónde estoy? ¿Por qué estoy acá? Me fui por otro camino ahora, ¿eh? Javi, me das Bip A mí también ¿No te di a vos, Yorks? ¿No te di? ¿No te di? ¿Estás seguro? A ver A ver Ahora reviso, Yorks, ¿eh? Teoría tendría que haberte dado Uy, ¿dónde estoy? ¿Será esto? No, acá ya lo saqué Acá yo esto Ya me perdí Bien, vos Javi Vengo de parte de Emi Muchas gracias a Emi Ahí por recomendar Muchas gracias, bro Se aprecia muchísimo Muchas gracias Muchas gracias a vos también Por estar acá Andamos acá Jugando Tomb Raider Remasterizado Tomb Raider de Playstation 1 Y viendo justamente A ver si lo podemos superar Y acá, bueno Intentando conseguir el afiliado En Kik Que llegamos 62 de 75 Como les comentaba Llamen a sus hermanas O sus cuentas alternativas De esquizofrénicos Que llegamos, ¿eh? Llegamos hoy Todavía nos quedan Una hora y media de stream Así que Hay que conseguir 13 Seguidores más En una hora y media Básicamente Un seguidor cada 10 minutos Algo imposible Pero bueno Veremos Javi no me quiere A ver, Jorx Javi, ¿te imaginas que Te estés durmiendo Tranquilamente Y te echan un huevo crudo Por la boca? Men ¿Qué coño, men? Bueno Pudo haber sido peor Vos pensalo de esa manera ¿Ya mataste a todos Los cocodrilos? Sí Listo Listo, Jorx Ya tenés el VIP Ya tenés el VIP A ver Bien Volvimos al lugar Ok Estoy en la sala principal Nuevamente Eh Ya superé Creo que Todas Me falta esta Para ir Y dejando Los lingotes Creo yo Pero No sé Ya no sé Qué hacer La verdad Estoy perdido Ayuda El comando de XP No me funciona No me funciona Pero es XP Todo junto XP P Ah Porque te sale un emote En el medio En serio Maldita sea Lo voy a tener que cambiar Entonces Capaz que lo voy a tener que poner Eh Eh Exp En español No E XP Si no copia Sé que va a ser muy Rompebolas Pero si no vamos a tener que copiar El X y el P Y pegarlo En el chat Justamente Si es en minúsculas Es en minúsculas Porque en mayúsculas No funciona Ok Ahí abrí esa puerta Vamos a ver Me falta un lingote Justamente Mmm No sé cómo conseguirlo Bueno Si veo que no lo encuentro Y tardo mucho Nos vamos a otro juego Eh Nos vamos al Schoolgirls O O no sé Va al Schoolgirls No estoy seguro No este ya lo hicimos No este no era This is not Hola Jairo Galvez ¿Cómo andamos? Bienvenidos Saludos Ok ¿Viste donde estaba el botiquín De ese precipicio? Si No era que tengo que ir ahí Ahí estaba el lingote Men ¿En serio me estás diciendo? ¿Qué opinas de Scarlet? Me gusta mucho Quiero que regrese Como Personaje DLC En la segunda season Me encantaría Además que Le gusta más A un amigo Pero Gara ¿Estás seguro que es eso? Porque ya lo hicimos Mirá bien Que el objetivo sea Justamente Eh El lingote Al final Porque por ahí Lo hago Y después no me da nada Es lo mismo que nada Porque ya lo hice Eso De arrastrarme A la izquierda Y Llegar ahí A ver Uy ya Pucha ¿Has jugado Morta Coma 1 Con suscriptores? Si Ya he jugado Morta Coma 1 Con suscriptores Eh Creo que el otro día fue A ver Es Omega Omega Y Omega Y Omega Es un re quilombo Gracias a ese NPC Genérico Dice el otro A ver Ahí estamos Ve al bordo Donde estaba el murciélago ¿El que me tiró? ¿En serio? ¿Ahí tira que ir? Fue Encima A ver Voy a cargar la partida Entonces Eh Cargar la partida Porque ya me re fui No Acá ya estoy en el piso Acá ya estoy en el piso Ya no hay manera de subir A ver si puedo cargar Más atrás Una más atrás Bien Ok Es acá ¿No? Tengo que ir ahí Confío en ustedes A ver Menos mal que guardo En slots diferentes ¿Ven? Me rompí la pierna Por eso te digo Hay que guardar en slots diferentes Porque si no después Está difícil Ok Vamos Vamos que se puede Vamos que se puede Eh Luego cuando juegue Mortal Kombat 1 El martes que viene Ahí voy a hacer versus Justamente El martes que viene Cuando salga amabado Eh Haré el modo invasiones Lo terminaré Y luego haré versus Con los escritores Estúpido Ahí justamente Bien Bien Lara Bien 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 Ahí Agarra Ok Les hago caso Voy 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 a hacer la izquierda ¿No? Todo a la izquierda O era derecha Todo a la izquierda ¿No? Para allá Yo no fui Fuiste vos Fuiste vos Tatiana Estoy seguro ¿Jugarías GTA 6? Si sale para Xbox Series Si Si no no Olvídense No tengo PC Ni Play 5 Como para poder jugarlo Justamente Ok Suelto acá ¿No? Suelto Murciélago de mierda Me va a matar Este murciélago Que murciélago Rompebolas ¿Para qué viene otro? Listo Ok Lo voy a guardar Por las dudas Que me caiga Vamos a guardar Una ranura 5 Acá Por las dudas Por las dudas ¿Cuál es tu main? Mi main No lo tengo muy claro Pero está entre Liu Kang Li Mei Y Sub Zero Esos tres son los más Personajes Los personajes que más uso Pero principalmente Liu Kang Al frente Ok ¿Acá? ¿Mirá? No lo había visto Esto A ver Si encuentro Lingote Le doy Le doy Cofrecito A tres personas ¿Eh? A ver Blazes Guión Bajo 12 Quiere que veas Los emotes Ok Vamos un momento Blazes Listo Vamos Tengo miedo ¿Eh? Acá no hay trampas Ni nada Ya veo que me Me mata algo No No parece que no Uy Si hay trampas Acá Mirá Mirá como Me di cuenta ¿Eh? Mirá como me di cuenta Bien Menos mal que vi ahí Piso roto Digo Acá hay trampa Esto huele a trampa Al frente Al frente no hay nada ¿No? Pareciera que no hay nada Bien Solo tengo que saltar Listo Toma por culo A tomar por culo Piscinio Por favor Por favor Lara Por favor Ok Me tengo que tirar Me tiro Me tiro No me tiro Guardo Si guardo Guardo Guarda 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 Estoy muy cagado Ahora mismo La verdad Guardar Bien Uff Me tiro Uy Dios Tenía un miedo Pensé que me iba a romper Una pierna Rompete una pierna Javi Wario Escucho un mono Si se escucha un macaco Creo que hay que bajar Pasito Lara Un león Pero está en el otro piso Uy pero mira para acá Parale 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 Uff Bien Bien Muerto No me pongas esa canción Juego Ok La canción me está tensando el culo Tengo un miedo Dios mío Basta por favor Ay Dios mío No te caigas Lara No te caigas Por favor Por lo que más quieras No te caigas Ok Creo que tengo que ir hacia la derecha Hasta ahí ¿No? Ok Guardemos ¿Alguien sabe algo del lobo? Hace mucho que no lo veo Hablo de Dark Wolf Hace mucho que no lo veo por estos lados ¿Alguien sabe algo? ¿Está bien? ¿Está vivo? Vamos Uy Dios mío Se vendió a la malvada corporación Jael ¿No? Al agua Uy la cu... Nada, 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 nada ¿Cuánto va a tardar en alcanzarme cocodrino de mierda? Subí, subí Dale, dale, dale Uf Uy Dios mío Uf Olvidaron al lobo en la mudanza Creo que nos olvidamos de algo Andaba sin luz Ah, con razón, pobre No La cagué, ¿no? Creo que la cagué Creo que la cagué Igualmente lo había guardado Tenía que saltar, ¿no? Porque caí literal y me iban a comer 8000 leones Vamos Ursus vino el otro día El otro día vino Ursus ¿Cuándo fue? El viernes vino El viernes que hicimos stream Vino, compró 30 cofres Me activó el roboguario Y se fue Literal Literal fue así Ok Muera murciégalos Murciégalos peorros Ok, hay leones ahí abajo ¡Bien! El otro lingote ¡Lo tenemos! Perfecto, 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 perfecto Esto es un murciélago, ¿no? No sé Uy, Dios Lo que debe ser bajar ahora Bien ¡Gara! ¡Vos! ¡Diego MTZ! ¡Y Dantrex! ¡Dales cofrecitos por ayudarme, eh! Porfa, Gara ¿Me tiro ahí? Voy a guardarlo, para Primero guardarlo Que ya conseguimos los tres lingotes Hemos conseguido los tres lingotazos de oro Guardar Acá No, acá Guardar Listo Jugando en el stream de Jaguar Mientras que el lobo no está Si el lobo Si el lobo aparece A todos nos comerá Lobito, lobito ¿Estás ahí? Me estoy poniendo las Los calzones ¡No! Me hicieron pinga Ok Definitivamente Tengo que ver una manera de matarlos a todos Me estoy resfriando, gente Por cierto No sé si lo notan Pero estoy como destapándome la nariz Por eso El cambio de clima No, George no es Es Diego MTZ Y Dantrex Diego MTZ y Dantrex Vaya dato perturbador ¿Nos podré matar desde acá arriba? A ver Me rompí la pierna Uy, estoy vivo No sé cómo ¡No! ¡Se vale monotripa! Pensé que acá arriba no iban a llegar ¡Cobardes! ¡Qué cobardes! Me cagó el mono El mono pensé que Digo, no puede llegar Acá arriba estoy bien Pero el monito se puso a escalar Y me cagó todo Me cagó todo el plano No sé si seguirlos Y matarlos O irme a esa puerta Me imagino que esta es la salida ¿No? Ahí viene ¡Pero cuántos son! Listo Dios mío Son 84 ¡Y quedaba otro! Maté todo Mataré los michis necesarios Para salvar a esta compañía ¿Esto es el principio? ¿Por qué hay tanta gente muerta acá? ¿Para dónde tengo que ir? Gara, ¿sabes? ¿Si era por la puerta? ¿O estoy yendo bien por acá? Voy a guardarlo, es verdad Vamos a guardarlo Juego Guardar partida Acá Listo Ya voy a llegar a mi partida guardada Número 100 ¿Para qué? Estoy dando los cofres Diego Diego MTZ ¿Alguien sabe? Si tengo que ir por la puerta Tengo que seguir todo recto Bueno, igual ya lo guardé Cualquier cosa Lo cargamos Vamos ¡Oh! ¡Oh! Ok, acá hay un coso de estos Un cocodrilo todo moricido Muy bien, gara Subiste el nivel 3 No sé si será por ahí O por acá abajo A ver A ver por dónde Por cierto Por cierto gente El próximo stream Va a ser el martes Con la llegada De Mavado El que nos regala coins En Mortal Kombat Deception Así es Vamos a estar jugando También el gran final De invasiones ¿Eh? De invasiones Season 5 Creo que me fue el pingo Creo que por acá no era Creo que por acá no era No, acá están todos muertos Javi, acaso el único Michi que respetas Aparte de Red 13 del Final Fantasy Eh... Si, a Red 13 lo respeto Otro Michi no recuerdo La verdad que respete Me rindo Nunca voy a sacar otro 0% banco Es muy difícil, eh Es muy difícil Es muy difícil Es muy difícil Que te salga justo 0% Uh, la partí Y al Beast No, ¿sabes que a mí no me gusta Bills? Es más, me cae mal Me cae mal ¿Qué querés que te diga? Bueno Esto me llevó a A lugares Perfectos No me gusta Bills Como personaje No sé por qué Quintaro de Mortal Kombat Tampoco me gusta Que se vaya a cagar Quintaro ¿Cómo? Vamos Creo que es por acá Encontré la salida A ver Todo recto, todo recto Dale, seguíla Ahora, seguí Me gusta más Wiz Wiz Sí Pero tampoco Como que diga Uh, qué buen personaje Wiz, ¿no? Tampoco para tirar manteca al techo Sería la La analogía No sé A mí Los personajes Super muy pocos Me terminaron gustando No, por acá no es Ok Adiós emotes La última La última fue Cami Justamente de The Master Que está de cumpleaños hoy Hoy le vamos a regalar Cofrecitos al cumpleañero ¿Eh? Hoy el cumpleañero Se lleva Cofrecitos Ah Estoy encerrado No puedo llegar Al lobby ¿Dónde pingo? Está el lobby Por cierto, gente ¿Cuántos Espectadores somos? Porque yo no tengo Ni idea, ¿eh? Llegamos a los 30 En algún momento Porque al estar en una nueva plataforma Viste Es como mudarse Y empezar de cero Prácticamente Ahora me dice No, Javi Somos 10 No, hemos bajado 8000 Somos 31 Oh, buenísimo No, de verdad, chicos Muchas gracias por el aguante Por estar acá conmigo Se agradece muchísimo Bien, llegué Ok Ahora que ya llegué Ahora hay dos opciones Tengo que poner Creo que era este Era este, creo A ver Voy a guardarlo primero Que chingue su madre Cumpleañero A ver Partida número 100 Listo Guardamos Creo que era No era ese Era este Y Omega 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 Y Perfecto Vamos a hacerlo Bien Si llegamos a 40 Le regalo 10 Eso sigue intacto Lo de los memes Si llegamos a 40 Le regalo 10 Eso sigue como siempre Lo cual veo difícil Porque como les digo Estar en otra plataforma Es difícil Grandel de Master Claro que sí A ver Dos Y Serían Dos hacia abajo Gatomon de Digimon A mí no me gusta Gatomon Creo que estamos todos de acuerdo Que todos amamos a Anchevumon ¿No? Ahí está Y me falta este Che Me urge Va, no sé si me urge Pero Tengo unas ganas tremendas De traer Digimon Al canal Algún juego de Digimon En serio Encima que es un juego De Bandai No solo por eso Yo la verdad Soy muy fan de Digimon Y me gustaría traer uno Tengo que ver cuál Tengo que ver cuál Pero lo vamos a traer Ok, vamos En teoría Creo que es por acá Acá ya lo habíamos matado Salta Lara No Voy a tener que ir por la escalera Súbele Súbele A ver Que me dice ahí Ya activaste la puerta De la puerta grande Creo que sí Creo que tengo que poner Las barras acá ¿No? ¿Será? Tengo que ponerlas acá O las tengo que hacer De oro primero No No Me dice Lara No Así que Lara dice que no No Las tengo que hacer de oro Eh ¿Alguien sabe dónde estaba Para las manos de Midas? No me acuerdo Para hacerlas de oro Hay que hacerlas de oro Es lo único que nos falta Tienes que hacerlas de orito Exactamente ¿Dónde estaba Para hacerlas de oro? ¿Dónde era? ¿Dónde estaba El último de plomo? No tengo idea ¿Dónde estaban Las manos de Midas? Me acuerdo que Habíamos subido Y Justamente Nos habíamos convertido En oro Con Lara Pero no recuerdo Dónde estaba ¿Será esta? Esta es la única Que me llama la atención A ver Vamos a probar Suerte con esta Omega Omega Y Omega Y Pero no sé Pero no sé Si sea esta La verdad Bueno Tocará Tocará seguir Ah Díganle A Alan Cole Que anda por ahí En el chat Que no se puso su VIP Todavía que lo tiene Se puede poner la coronita Y elegir el color De su nombre Puede elegirse el color Díganle Díganle al bueno De Alan Cole Sina Que anda por ahí A ver Uy ya me olvidé Cómo era El patrón Era Era Omega Omega Y Ok Omega Omega Ahí estamos Ya te vas a perder Otra vez Esperemos que no A Kevin Espero que no me pierda De nuevo Porque está Está bastante Bastante No complicado Pero sí Ah pues ya la abrí Puta que ofertón Ya se abrió Vámonos A ver si es esta A ver si es esta Esta ya la abrimos Claro esta es la De los pinchos No esta creo No es No esto no es Acá no estaba Midas Me parece Acá era lo de Los pinchos O si estaba Midas acá A ver si no me acuerdo Uy tiene un aspecto Muy bueno Que comparte con Rola Y son sus German Blazes Guión bajo doce El El Uy El Uy El Uy y el Rolas No sé si No sé si es por acá Creo que no Listo Buenísimo Valencoul No Por acá no es Sus German Blazes Sus German Blazes Pero sí entendí Lo que quiso decir Yo no digo nada Porque no le quiero Faltar el respeto A Rola Que es un pana Téngale Pinche Pinche Blazes Se aprovecha que Rola Nunca lo va a ver acá Rola Rola le tiene No sé si asco Pero nunca lo vamos a ver Por acá Porque No creo que lo veamos Por acá Por estos lados Pero Él es muy fiel a Twitch Y se va a quedar Hasta el final de los días Pero bueno Cada uno Elige lo que Salga de su corazón ¿Dónde estará Lo de Midas? Lo único que me queda Por revisar Es el Este El principal Vamos a ver Javi ¿Te diste cuenta Que apareciste en la lista De Ije Kurosaki? Sí No me gusta Aparecir en Tier List La verdad Le soy sincero No me gusta Pero bueno Ya me agregaron Tal No me gusta Por el hecho De que genera Mucho salseo Esas Tier List Porque Empiezan a comentar Este me agrada Este no me agrada Este su contenido Es una mierda Y a mi nunca me gustó Hacer Tier List De creadores de contenido Siento que es algo Muy tóxico Muy No sé Yo por como soy Por como soy yo Como persona Siento que ¿Quién soy yo? Para decir Si un creador Es bueno o no ¿Entendés? Entonces Nunca me verían Haciendo una De esas Tier List Vos Imagina Vos fijate Lo que hizo La Tier List Lo poderosa Que es Que literalmente Acabó con la carrera De Nimu Imaginate O sea Por decir Unas palabritas Ya la carrera De Nimu Terminó Eh Así que te das cuenta Justamente Lo tóxica Que es Por eso te digo Yo prefiero Evitarlas Al 100% Pero no tengo Nada en contra Los que lo hacen Pero si No me gusta No me gusta Comparar Viste Cada Cada streamer Cada creador Es diferente Cada uno Ofrece Lo suyo Lo que puede Y lo que Lo que le sale No por eso Uno va a ser mejor O peor que el otro Es Más que nada Yo lo veo como No digo que Esto hace Guille Kurosaki Porque Guille Kurosaki Lo hizo con la mejor Intención del mundo Porque lo conozco Lo conozco Y sé que Lo hizo con La intención de incluir A toda la gente Que pueda Amigos y tal Pero La tier list Es la excusa perfecta Para tirar mierda Se me hace a mi Como que Uy listo Vamos a tirar mierda A este Y si me llora Le digo que fue una tier list Como que Viste Se escudan en eso Por lo menos Yo lo veo así Así que Nah Para que Yo si te hago Gracias por la suscripción En youtube Yo si te hago Una tier list Es de Que galletitas Me gustan más O una tier list De juegos De algo que Que no Afecta a otra persona ¿No? Yo por lo menos Así lo veo De Cosas que si Son buenos A hacer tier list Porque son Gustos Y los gustos Son muy relativos Entonces Es interesante Ver una tier list De una persona Justamente Para ver Sus gustos Para ver También Comparar A ver Esta es mi tier list Esta es la tuya Está buena Opino lo mismo Acá difiero un poco Por ejemplo Tier list de personajes De Mortal Kombat Y tal O sea donde Pingo tengo que ir Estoy dando vueltas Pero si Eso es lo que Opino de la tier list Pero muy Muy bien Neymar La pregunta Que me hizo Porque la verdad Que es interesante El tema Por lo menos Eso es lo que Yo opino Tier list de alfajores También Eso Hace arder Troya Viste No sé Donde ir Ahora Me falta Solo eso Alguien Podría Hacerme El enorme Favor Sé que les rompo Mucho las pelotas Pero así Ya damos por finalizado El Yo quiero terminar El capítulo Este Terminar Este mapa Y ya dejarlo Guardarlo Y nos vamos a hacer Otra cosa Me haría El enorme Favor Hola Crash Como andamos Bienvenido Bienvenido Crash 56 Disculpa Que no tengo Las alertas Bien programadas Y no me está sonando Cuando alguien me sigue No entiendo por qué Sinceramente Pero bueno A ver Donde está Donde estás Por qué no suenan Las alertas Capu What is happening To the alerts A ver Voy a poner Una alerta Yo A ver si funciona No No funciona Hola Andilax ¿Cómo andamos? Hola Vine a saludar un ratito ¿Cómo andamos? Bienvenido bro Bienvenido Crash Ahora te damos VIP A ver Muchas gracias por el follow Ya somos 63 63 Vamos que se puede Warriors Vamos que se puede No es como que Se cagó A ver Voy a Ponerlo de vuelta El link Capaz que el link Se actualizó O algo No sé Puede ser A veces pasan Esas cosas Viste A ver Listo Ahí funciona Ahí funciona Esa es la alerta Para cuando se suscriban Este es un mensaje De prueba Este es un mensaje De prueba Y también Miren Tengo la área de raid Está todo Está todo configurado Salió un poco bugeada Pero es así Ahí está Ok ya funciona Ya funciona Estaba mal configurada Me van a dar VIP Que grande Javi Aunque no le de Ay espérense Voy a poner de una vez El vibrador Si si No te vamos a dar VIP Quede tranquilo Yo lo que prometí Es deuda Darle VIP A todos los que llegan Antes de los 75 Es lo que yo prometí Y así se va a hacer Ahí tiene Ahí tiene Crash Muchas gracias Ok Somos 63 Entonces Y Genial No se me actualiza Pichi Algo le está pasando Al contador Pichulas Ahí está 63 No sé por qué Hoy Hoy OBS dice No sabes qué No te voy a cargar Las cosas Chicos Porfa Alguno que vaya A mi gameplay Anterior No sé por qué N grado 1 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 Garac Asne grado 1 Vaya a mi Directo anterior En mi directo anterior La miniatura está Lara Convirtiéndose En oro Y básicamente Busque dónde es Para entrar a ese lugar Donde me convertí en oro Tienen que salirle Enseguida Porque Es literalmente ver Nomás en el directo Cuando me convierto en oro Van ahí Vuelven un poquito para atrás Y revisan justamente En qué lugar de acá Fui para llegar a ese lugar Porque literal Tengo que ir ahí Ve a dónde mataste al león Y el último plomo El que hice el último Pero A ver Es que ni siquiera me acuerdo Dónde pingo era Eh ¿Cuál era? ¿Era ese? ¿Era ese? No me acuerdo A ver Vamos a ver Eh Omega Omega ¿Cómo era? Omega Omega Y Y Omega Ok Subo este Y bajo el otro Vamos a ver N grado 1 Si literal A ver Bajamos este Se debería haber abierto A ver Lara Si se abrió Ok Vamos a ver si es este A ver Por ahí hay una puerta azul y grande A ver Uf Me la partí Gracias Diego Gracias Gracias Tienes que activar una palanca Ok Vamos a ver N grado 1 Perfecto En teoría es este Acá es donde estuve Pero después Bueno Hice todo el El lío que hice ¿No? Que fue subir Saltar Uf Que lío En serio Tengo que volver hasta ahí ¿No será que puedo Volver para atrás Con alguna partida cargada? A ver Eh Voy a volver un poco para atrás Voy a volver a la 99 Uf ¿Dónde estoy ahora? No Voy a volver más atrás todavía Más atrás Eh 98 Qué bueno Que grabo varias veces Ok Acá donde los maté Los leones Estos Acá es donde está ¿Está por acá Diego? Más o menos Tengo que matarlos de nuevo Eso es lo malo Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar el macaco Me mató Hay una puerta azul Ok Ya estoy seguro Entonces que es acá Perfecto Listo ya Lo único que tengo que hacer Es matar a estos Macacos y leones Va a ser tardado El subir del nivel Y cada vez va más lento Yo te digo Ok vamos Saltamos No te puedo creer Caí para el culo Salta y dispara Salta y dispara Salta y dispara Sigue saltando y disparando Gracias León Mora 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 Te vayas Cobarde Su madre Se escapa Cobarde Que cobarde Los dos Ok Mora 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 Bien Los macacos Están muertos Solamente La puerta azul Es esa Si no Tengo que ir ahí Ok Creo que están Están muertos Todos Si cada vez Este es el pibe más Y tarda más en subir Mirá Me parecía Me parecía Igual no le den tanta bola Al tema Del nivel Más que nada Denle bola Al tema De los puntos Que eso es lo que le va a dar Justamente cosas importantes Ok Cerró esa palanca Perfecto Que grande león Ayudando a que lo mate Si literal Se quedó ahí Es que escapó Me tuvo miedo Ok Ahora tengo miedo De justamente Paso y hay un león Vivo Ok Ya estoy acá Sigo Sigo ¿No? Cualquier cosa Me dicen Javi grita Alexa Autodestrucción Alexa Autodestrucción Perdón chicos Les activé Sus Alexas Yo no tengo Así que Me vale pingo Soy pobres A ver Creo que por acá Sí Ok Está cerrada la puerta Y eso que cambia No cambia nada ¿Y ahora qué? Pero cerraste la puerta Claro Creo que en ese lugar Tenías que pasar No porque ya estaba abierta La puerta La puerta ya estaba abierta Con la palanca esa Lo que hicimos fue cerrarla Así que acá Hay dos opciones O básicamente La cierro Porque tengo que ir A otro lado O no sé Algo anda mal Si es por ahí Ok Voy bien ¿Por dónde? Para Si es por ahí ¿Por dónde Diego? ¿Por la puerta Que acabo de cerrar O por dónde estoy yendo Creo que la cerraste Pero Pero estaba abierta A ver Vamos de regreso Ayuda a mí No entender Qué hay que hacer Tengo que llegar A una habitación Donde van a convertirme Mis lingotes a oro Pero no llego Nunca llego A ver Sigo Sigo Vamos que se puede Hay Wario Todavía queda una hora De stream Así que ¿Por qué me miras así? ¿Por qué me miras así? A ver Ok Ahora se abrió Es raro Porque estaba abierta ¿No? ¿En qué momento La habré abierto? No sé Pero bueno Ya está abierta Ok Sigamos Ghost A ver Déjenme chequear Una cosa Maravilloso Me la partí Perfecto Ya me llegó Tu mensaje Jermost Con todo lo de Lo del Taste of Arise Muchas gracias Bro Muchísimas gracias Luego estaré jugando Off stream Para ver Intenté por cierto Ganarle un jefe Off stream Al Taste of Arise Me hizo culo Me pegó una vez Me one shoteó Me one shoteó Literalmente me hizo pingo No duré No duré ni nada Bueno Algo más que les tengo que avisar La próxima semana Volveremos a la programación Habitual de tres streams Sin embargo Tendremos entonces Como les comentaba El martes Mortal Kombat 1 El jueves Tendremos Silent Hill 1 Y el domingo Tendremos Especial Ah Creo Oh no 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 Pensé que Por ahí si cerraba la puerta Era porque se me abrían estas Pero no Creo que no ¿No? Porque estas están cerradas ¿Será que Será justamente Que hay que cerrarla Para que se abran estas? Y así Pase por acá ¿O no tiene nada que ver? Me parece que Me parece que sí Me parece que hay que Abrir Cerrar la puerta Para que se abran estas O me parece O me parece O tengo que Subir acá Ah Especial Perdón Me quedé Me quedé la mitad De lo que estaba diciendo Ok Acá ya subí ¿Será por acá? Midas Lo encontramos Ok Y ahora la pregunta Es como Pingo Pongo el lingote Sin convertirme En oro Yo El especial De El Tercer Aniversario O segundo No me acuerdo De los Wow Vamos a estar jugando Among Us Vamos a estar jugando Un montón Un montón De juegos Con los Con los Con todos Los que quieran Venir Smash Pinturillo Gartic Phone No sé El que salga Para dibujar Vamos a estar ahí Celebrando los Tres años De aniversario Bueno A ver Que onda Con unos árboles Hay una palanca De la sala A ver Árboles Malditos mocos Me tienen Podrido Árboles Palancas Palancas Árboles Palancas Árboles ¿Alguien ve Una palanca? Entre árboles Son los árboles De acá Me imagino Porque En otro lado No había Árboles Ya no veo Lo vas a hacer Aquí en Kik Si obviamente Vamos Como ya les digo Yo ya A Twitch No voy a volver Lo peor Que puede pasar Es que nos Volvamos a ir A YouTube Pero a Twitch Como les digo No voy a volver Ya es una decisión Que tomamos Lo que más extraño Seguramente De Twitch Es justamente Las raids Pero si los chicos Vienen acá Después terminan Viniendo todo Eso ya después Va a desaparecer Y vamos a estar Como siempre No veo Las palancas No veo Las palancas Pero si Vamos a hacer Acá en Kik Y como les digo En el peor De los casos Haremos en YouTube Volveremos a YouTube Y lo más probable Es que haga Stream No en el canal De Javi Wario Como estoy Haciendo ahora Sino En Skate Games Que sea En los streams En Skate Games Justamente Del lado izquierdo Por la reja Del lado izquierdo Por la reja O sea Por acá arriba No veo No veo nada Ni en modo PS1 No se ve Nada O será La otra Reja A ver Sálta Pero Lara No te bugues Me falta Tan poco Warriors No lo podemos No lo podemos Hacer Lado izquierdo Por la reja A ver Esta es la reja Lado izquierdo Por acá Ahí está Que grande El chat Y Javi Gracias Crash Un placer Bro Un placer Tenerte acá No encuentro Las palancas Estaba Viendo loco Esto Yo te digo Cada nivel De este juego Tardamos Un stream Entero En conseguirlo Está cerca Es por ahí Tan cerca Y a la vez Tan lejos Pero no No los veo No veo nada Te juro que no veo Esto está Re bien oculto Palancas O sea Se tendrían que ver Fácil ¿Por qué no los veo? Ya te pasaste Estaba cerca Es uno de esos dos lados A ver Voy a hacer una pregunta Y ustedes me responden Con sí O con no La palanca Está ahí Donde estoy mirando Ahora mismo Hay una ahí Y otra acá Díganme sí o no No Ok Entonces la palanca Está acá Donde estoy mirando En alguno de estos lugares Sí Ok Ponete al frente del arco Al frente del arco No veo Te juro que no veo Ninguna palanca Nunca A ver Acá está el arco Estoy al frente Ahí la vi Hija de remil Puta Ya la vi Mirá donde estaba Camuflate un poquito Boludo Lo veo más Con playstation 1 Mirá Camuflate un poco Una tremenda camuflada Se pegó ¿Y el otro ¿Dónde estás? ¿O era solo una? La concha Me cagué todo Ok Ya abrí una Pero ¿Era solo una? Es una Ah ok Vámonos Gracias Diego Gracias La Vi mi vida pasar Frente a mis ojos En ese momento Men Casi Casi Me quedo Me hago picadillo Ok Guardamos partida Acá Vamos a ver Debe haber un patrón Ok Ese es el patrón Mirá Acá había sangre Acá no Tremendo Tremendo patrón Había un patrón Pim 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 Estúpido Puta madre Es más difícil De lo que parece Porque Lara no corre mucho A ver Pistolitas nuevas Bien Balas de escopeta No Acá después tengo que volver Acá después tengo que volver Para curarme Y recontra Ok Era esto nomás Hay algo más Ya veo que me estoy perdiendo Alguna palanca Algo No hay ninguna palanca Ni nada ¿No? No veo Como jugábamos Así los noventeros Uff Uff No hay nada No hay más nada ¿No? Como dijo el Fernanfloo Carajo Estaría bueno agregar a Fernanfloo En el meme Vamos a poner acá Mortal Kombat 1 O Mortal Kombat 11 Depende Pero Si Mortal Kombat 11 Siento que es un poco más completo Aunque Mortal Kombat 1 Va en ese camino Para mí Ok Guardamos por las dudas Bien Jugué mucho Shaolin Monks Ok ¿Y ahora? Esa no se puede abrir La que está ahí A donde está la otra puerta Cerrada Al lado Sube Estaba cerrada La puerta O sea Acá Subimos Y saltamos Me imagino Para atrás Salto Bien Nos vamos por acá ¿No? ¿Cuál es tu modo favorito De Mortal Kombat 1? No hay muchos Pero Últimamente Invasiones Lo está haciendo Lo está haciendo bien Está actualizando Bastante bien Ok Sala de Midas Estoy Hola Midas Que olor a pata Que tenés Midas Desde acá Te huele el olor El olor a oro Es tremendo Ok Ahora ¿Cómo convierto Mis cosas en oro Sin que Midas Me toque Me haga oro Vamos a guardarlo Pues ya veo Que me convierto en oro Si Seguramente Lo haga A ver Midas El de Fortnite A ver Pero ¿Puedes subir ¿Puedes subir Lara o no? Subí El Midas Subí La mano De Midas Ok Pero subí Quería Ya sé que tenés miedo De convertirte en oro Pero No hay otra No Genial No quiere subir Está reacia A subir No Lara ¿Ves? Me convertí en oro ¿Cómo hago? En oro No Está difícil ¿Viste el trailer De Homelander? Y Ferra Sí lo vi Miguel el gamer ¿Cómo andamos? Bienvenido Bro Bienvenido Bienvenido De hecho Hasta lo subí Como Short En mi canal De YouTube El trailer ¿Abre el menú De ítems? ¿What? Se me buvió Se me cagó El juego No me deja Cargar la partida Bueno Explotó Hay que reiniciarlo Reiniciemos Una duda ¿Se pueden ocupar Palabras Antisonalas? Antisonantes En este lugar Tanto en español Como en inglés Para evitar problemas Antisonantes ¿A qué se refiere? Pero sí Habla Expresate Como gustes Siempre y cuando No sea insultando A otra persona Acá somos mal hablados Acá puteamos Todo el tiempo Y insultamos Pero hace bien Y preguntar Igual Ok Abro el menú Menú Se hicieron De oro No Espero que sigan Mejorando Yo también La verdad Que me gustó Mucho Esos dos Nuevos Modos De hecho Estoy preparando Un video Que se va a llamar Mortal Kombat 1 No está muerto Se va a llamar El video Lo pienso subir Esta semana Va a ser un video Básicamente yo hablando Y comparando Como está Mortal Kombat 1 Y como estaba Antes Y como está Hoy Y como Las cosas están Haciendo bien Y como las cosas Se están haciendo Bien Justamente A ver Voy a leer el comentario De Diego Que se me pasó Abre el menú De ítems Y selecciona el plomo Ok Y ahora Más cerca Tengo miedo De estar tan cerca Y que me Me congele Ahí Ahí está ¿Qué fue eso Lara? Parece que Estornudaste Bien Converto las tres Perfecto Parece que Está estornudando Lara Última barrita Achus Listo No te puedo convertir En oro ¿Qué pasa si Convierto esto En oro? Me pica Muchísimo La curiosidad Todo bien Hasta ahora Según tu visión Confirmamos Mudanza Aquí Cara Pensativa Chris No lo sabré Hasta que No tenga Los 75 Seguidores Chris Hasta ese momento No lo sabré Veremos Veremos Como va todo De momento Es una mudanza Es un alquiler Kick Es como que Llegué Estamos pagando El alquiler Nos gusta Como está Veremos Si podemos Pagar y quedarnos Si no Tocará volver A la casa De los padres Que es YouTube Ya fue Lo pongo A ver ¿Qué pasa? Ah No No Hizo nada Pensé que lo iba a convertir En oro Pero no Sigue exactamente igual Ok Ya tenemos las 3 barras de oro Ahora Hay que volver Y ponerlas No lo sabrás Es un salto de fe Exactamente Es un salto Literalmente Mudarnos Fue un salto de fe Hay Más para perder Que para ganar Siento yo Pero bueno Si sale bien Es una apuesta Si sale bien Espectacular Si sale mal Pos Mega F Pero No se va a perder nada Eso también A ver Eh Guardalo Es verdad Tiene razón Guardar Guarda patida Siempre y cuando Ustedes me sigan apoyando Y me sigan viendo Ya para mí Eso ya es ganancia De tenerlos acá Que estén acá conmigo En esta plataforma Ya Me hace enteramente feliz Que lo sepan Eh Ok Ahora tenemos que volver Al salón principal Por así decirlo ¿No? No olvides mi foto De gatito Dice Cami Pero estoy perdido De nuevo Hasta el momento ¿Cómo ha salido de apuesta? Mira Crash Este es mi primer stream En Kik Literal Mi primero La vez pasada Anuncié en Twitch Justamente que nos mudamos Y este es el primero Que estoy haciendo Podríamos decir 100% Salvo que Bueno Estoy haciendo un poquito De streaming En YouTube Pero es más que nada Para ver si había Algunas personas Que querían venir Para acá Pero si no Funciona Como le digo Vamos a transmitir En Skate Games Que es mi canal secundario Eh Una de dos O nos vamos a Skate Games Y en nuestra nueva casa O nos quedamos en esta casa Y Y viva la pepa ¿No? Yo te sigo hasta la luna Oh Muchas gracias A Kemi Se aprecian muchísimo De verdad De verdad Que estén todos acá Haciéndome el aguante Pasándose a otra plataforma Con lo que conlleva Voy a tratar de avisarles también Cuando estemos en stream En el grupo de Discord En Twitter Síganme en esos dos lugares Porque ahí Aviso siempre cuando estoy en stream Eh Porque si Es muy difícil Que esta plataforma te avise Justamente Eh Ok Ya volví al lugar principal Ahora ¿Dónde Pingo era? Que estaba El lugar para poner Los Lingotes Era este Este era Sí Este era de los lingotes Ok Y Tres Omegas Y una Y Perfecto Me sirve Me sirve Che Dantrex El bot No tengo ninguno Para el canal El canal Secundario ¿No? Para el canal secundario De mi YouTube No tengo ninguno ¿No? Comando me refiero No hay comando Para el canal secundario O si le agregué No me acuerdo La verdad Para que así lo agregue luego Porque creo que está El YouTube Pero el del canal principal El secundario Creo que no le puse nada Ok Y Todo omega Y al final Un poquito ahí Ahí Ni idea No En YouTube No hay naivote Ni lo prueben Porque en YouTube No configure Absolutamente nada Solamente Creo que Solamente Si alguien dona En superchat Va a saltar la alerta Y nada más Solamente eso Lo raro Lo raro de YouTube Va Y por qué Ustedes me dirán Y por qué no te mudaste a YouTube Directamente En vez de irte aquí ¿No? Lo malo de Me partí una pierna Lo malo de De YouTube Es que hay cosas que no me terminan de cerrar Como plataforma en vivo Una es que Bueno Los emotes son Literalmente Creo que Menos de la mitad ¿Sí? ¿Cuántos serán los emotes en YouTube? 10 ¿Serán? Más o menos Más o menos Bueno gente Estuve Mirando en silencio Pero ya es hora de retirarme Dale Emi Muchas gracias por quedarte acá Te mando un abrazo enorme Muchas gracias por pasarte Esa es una La otra también es que Maneja diferentes Divisas YouTube Vieron que cuando ustedes Compran una suscripción O sea Membresía Como se llama en YouTube O Compran un super gracias O un super chat O lo que sea Se maneja Justamente Ay Dios Estoy Estoy recontra resfriado Se maneja justamente En La divisa en el país En el que están Andan Muchas gracias por el follow Ahora si Funcionan las alertas Ahora si Le conche la lora Bienvenido Andan Muchas gracias Vamos 64 Vámonos Entonces eso también Jode Porque nunca Nunca sabes Como Como es la donación Ni tal No pone una divisa Solo para uno Viste Hace la conversión Justamente A unos le dice Que pague en argentino Otro le dice Que pague en mexicano Otro le dice Que pague en peruano Otro le dice Que pague en rupias Entonces No terminas Ahí le di el bip Ahí le explican Al andan Como andamos Andan Muchas gracias Por apoyarme acá Bienvenido Bien Primero Primero Primer lingote Colocado Vamos con el segundo Que mejorarías Del modo invasión Yo Pondría Algún Traje De estos que venden De estos que se venden Lo pondría Como recompensa Yo haría eso Por lo menos uno ¿Y qué más? Bien Se abrió la puerta Let's go Y Algún que otro Minijuego más Basarme en la torre De los retos de 300 Sacar todos los Minijuegos que se puedan Hacerlo más dinámico Que no sea tan repetitivo Justamente Javi ¿Qué prefieres de la mujer? ¿Pelo corto O pelo largo? Acá está tu respuesta ¿Vos qué le ves? Pelo corto ¿No? Esa que está allá arriba Ninon Pelo corto Pelo corto Literal Casi todas las Pelo corto Me gustan Hay excepciones Como por ejemplo Villanet Que tiene el pelo largo Y me gusta mucho Pero por ejemplo Ashley Pelo corto Bueno también Tifa por ejemplo Pelo largo Pero Usualmente Pelo corto Usualmente No corto Nivel calva Como Athena De KOF 2001 ¿No? No ese corto Corto Corte honguito Vendría a ser Exactamente Exactamente Como Ashley De Resident Evil 4 Ninon Min Min Me encanta Ese corte de pelo Uff 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 men Se logró Warriors Pasamos al nivel Finalmente Me dice que me tomó Una hora y cincuenta Mentira Me tomó como Ochenta streams Bien Let's go Let's go Let's fucking go Restancia recordaría Ocho kilómetros A la mierda Se logró Se logró Listo Ay maldito nivel I'm the superstar Gonza Muchas gracias Por el follow Bienvenido Ya somos Sesenta y cinco Let's go Gonza Bienvenido Muchas gracias Por el follow Sesenta y cinco De setenta y cinco Vamos muy bien Vamos excelente Muchas gracias a todos Por el apoyo Gente Bueno la verdad Que había venido Para seguir en esta plataforma Ya me tengo que retirar Suerte y buenas noches Buenas noches Crash Muchas gracias por pasarte Te mando un abrazo enorme Y te esperamos próximamente El próximo martes Que estaremos jugando Mortal Kombat 1 Tal cual eh Abrazo grande Buen inicio de semana Crash Te me cuidas crack Le damos el beep Al que acaba de llegar Justamente el gonza Muchas gracias Muchas gracias Ahí está Ahí ya tiene el beep Le van Le van explicando Ah buenísimo eh Ah buenísimo eh Buenísimo Ya empezamos así Me olvidé de guardarlo Gente Mira Y ya perdí daño Bueno Maté una super rata Dios mío Lo que era eso Eh Ok Vamos a guardarlo acá Con la rata muerta Tenía que haberlo guardado Apenas empecé Me olvidé Eh Guardar partida Guardar acá Te imaginas que ponía a cargar Me mataba Me mataba Bueno Ahora sí No esta rata tremendo Ahora sí Ya terminamos entonces El nivel de Tomb Raider Que era lo que quería hacer Literalmente terminar El maldito nivel de Lara Eh Ahí está Ahora lo que vamos a hacer Es ir al hashtag Ver si hay algo de hashtag Y si no Bueno charlar un poco Un Josh chatting ahí tranqui Eh Pero ya terminamos Lo que era importante Que era justamente Esto de Tomb Raider Que quería avanzar un poco No sé cuándo volveremos A jugar Tomb Raider Pero por lo menos Ya dejamos El juego Con el nivel Recién iniciado Y así no tenemos que Hacer tanta memoria ¿No? De como coño Donde nos habíamos quedado Y tal Así que grande Hay que bancar aquí Saludos Muchas gracias Gonzanax Te mando un abrazo enorme Ahí te di VIP Eh Muchas gracias Hay que bancar aquí Tal cual Acá dándole para adelante Nomás Acá dándole para adelante En este nuevo emprendimiento Vamos a ver que tal sale Eh Así que bueno chicos El martes nos estamos viendo Con Mortal Kombat 1 Ahora vamos a charlar Un toque nomás Martes Mortal Kombat 1 Como les digo El jueves Silent Hill 1 Vamos a estar ahí jugando Los survival horrors Tal cual Y los crasheos Exactamente El patadas Ok Vamos a apagar la Xbox Pasamos entonces A lo que viene siendo El hashtag Pregunta Pregunta gente Alguien tiene una Una carta de transformación Porque me sorprendió mucho Que a Kemi tuviera Javi Clown Eso significa que cualquiera La puede conseguir Eso me da miedo No pero si Eh Es interesante ¡Ojito Aldo! Muchas gracias por el follow Bro Bienvenido Muchas gracias por el follow Estamos Está llegando gente Muchas gracias Ya 66 de 75 Para conseguir el afiliado De verdad bro Muchas gracias Te damos el VIP también Como les prometí A toda la gente que llegue Antes de los 75 Se gana el VIP Ya lo saben Ya lo saben Bienvenido Muchas gracias por el apoyo Nos vemos Jairo Galvez Abrazo grande Voy a cortar en En YouTube Justamente